...en una expansión del gasto público para poder justificar su candidatura. Que se va a hacer haciendo uso y abuso de los recursos públicos y eso va a dañar la imagen del Partido de la Liberación Dominicana, va a dañar la imagen del presidente y va a dañar el desempeño económico de la economía nacional.